Se la invitamos a todos ustedes para que se conecten a través de nuestras redes sociales y pues compartan con nosotros que vamos a leer todos y cada uno de sus mensajes. Vamos a ver acá, estamos entrando a la página, vamos a ver, queda la pelota. Milagro, 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 auténtico, milagro lo que acaba de vivirse en la portería del Box Day, prepare la mejor caoba, prepare la mejor mármol, hay que hacerle una estrueta, como dice la chilindrina, hay que hacer un menumento, como diría el chavo, al portero Gerson Bustamante, porque gracias a él esto se mantiene 1-1. Qué espectacular llegada por parte del equipo de Villa Santa y apenas tenemos un minuto de haberse iniciado este segundo tiempo. Estoy haciendo aquí las conexiones para entrar en la transmisión que estamos haciendo a través de nuestras redes. Mi estimado Giancarlo, porque queremos seguir interactuando con ustedes, recordándoles que durante la transmisión usted puede enviar estrellas, que es un regalo digital que nos permite generar ingresos para apoyar el contenido de nuestra página. Voy a ir familiarizándome aquí con los mensajes, porque esto aquí ya dentro de poco me dirá adiós. Aquí está avanzando el equipo del Box Day, la voz de Dios, como se llama el nombre en latín de este equipo. Está avanzando, filtrando la pelota, vamos a ver, pedían posición adelantada, el árbitro dice que no llegaba, corte, perfecto, por parte de Aronis Álvarez, la manda afuera y es un saque de banda, un saque de banda cortesía de Funerales La Bendición, que le espera en su moderna sala de velación aquí en la salida a la ciudad de El Paraíso. Ahora vuelve otra vez el intento por parte del equipo del Box Day, despeja el equipo de Villa Santa a la pelota de nadie, a ver quién la lucha. Es saque de banda que favorece al equipo de Box Day, que está tratando de recuperar el terreno perdido, porque Box Day comenzando el partido a los dos minutos ya había puesto música en el marcador y entonces ahora quieren hacer lo mismo. Ahora la pelota se marchó fuera del campo, que fue lo que dijo el árbitro, otro saque de banda que favorece al equipo celeste. Vamos a ver acá, vamos a ver, tenemos, le pedimos a la gente que se conecte con nosotros y nos diga dónde está viendo el partido, dónde está conectado con nosotros. Vamos, el intento que hacía el equipo del Box, le quedaba la pelota libre, remate, parecía que no llegaba nadie, llegando, corriendo a todo correr. Entonces, el jugador número 18, se trata de, en este caso, no, Reynaldo Gaitán llegaba por ella. El remate que llega, el espeje, el avance del Villa Santa, la gente que está apoyando al equipo del Valle, pero finalmente desee un saque de banda que favorece al equipo del Villa Santa. Está bastante movido el partido, el Ligerardo ha comenzado a tambor batiente, estaba como terminó el primer día. Estaba viendo desde allá a la distancia, lo que pasa es que a veces lo abordan algunos dirigentes y ahí me abordaba también el dirigente del equipo Premier Latino, Arnulfo Fonseca. Ah, hace un saludo para Arnulfo. Y me decía, pues, o sea, sancionaron un directivo porque agrega un árbitro, pero ¿quién sanciona a los árbitros cuando nos falta el respeto? Cuando aparentemente Isabel Rodríguez Chabelo hoy lo retó a él y quería pleito con él y él lo evitó, pero dice yo, ¿qué es mi palabra contra la de él? ¿Quién hace algo por esa cuestión? Y es un... Yo lo digo públicamente, yo lo digo, yo le digo, bueno, pero ustedes tienen los medios para denunciar. ¿Cierto? Entonces aquí estamos nosotros para escuchar. De acuerdo, totalmente de acuerdo, Ligerardo. Y lo voy a conocer para que mire él. Y que no, es que yo le digo, yo no estoy de acuerdo, ni voy a compaginar con nadie, que exista la violencia ni para un directivo, ni para un árbitro, ni para un jugador, ni nada por el estilo. Porque yo no soy de acuerdo con la violencia en los estadios. Pero en parte tiene razón. ¿Quién sanciona a los árbitros cuando hacen este tipo de confrontaciones? Porque hay árbitros que son confrontativos. Hay árbitros que hostilan a los jugadores, hostilan a los directivos. Yo he estado cerca cuando he escuchado a un árbitro que les te callas, que todos pulsaron una de vez. O lo hacen a propósito. ¿Quién no sanciona a ellos? Sí, no hay. Cuando van predispuestos, nadie los puede sancionar. De acuerdo, Jerez. Entonces, él me explicaba eso y me estaba un poco mal hecho porque dice que nosotros defendemos. No, no, yo no defendo a nadie, pero no comparto el disparo. Villasanta ha estado atacando. Sí, señor. Es la segunda llegada por parte del equipo Villasanta. Y esta vez, muy, muy, muy cerca. Pero continúe, Ligerardo. Pero solo para concluir el comentario, yo le digo que hay que tratar de hacer... Es que, mire, nosotros nos hemos preocupado en estar pensando, en decir, es que los directivos somos el alma de los espectáculos. No hay espectáculos si no hay medios de comunicación. No hay espectáculos si no hay afición. No hay espectáculos si no hay jugadores. Entonces, aquí todos somos un equipo. Yo no sé por qué nos enchivolamos. Pero aquí uno se quiere llevar los créditos. Y nosotros, acá de usted, usted piensa en que todo el equipo que uno tiene cuesta dos pesos. Si uno hace inversión, también es esta cuestión para mejorar. A ver, mire, cuánto nos significa ganancia a nosotros, usted y a mí, hoy, en esta transmisión. Nada, en un cinco. Entonces, aquí es de unirnos y tratar de buscar hacer las cosas mejor en bienestar del deporte, porque si no vamos en detrimento. Aparentemente, Isabel Rodríguez estuvo hoy pitando y estaba arrestándolo a Arnulfo, según lo que él me decía. Pero es la palabra de él contra la mía. ¿Yo qué puedo hacer? Nada. Entonces, está molesto porque dice que castigaron a Valle. Bueno, castigaron, está bien. No, pues, que agredió al árbitro. Sí, lo agredió. ¿Qué puedo hacer? Pero, ¿quién castiga a los árbitros cuando nos agreden a nosotros? Esa es la otra parte que dijeron. Sí. Entonces, le digo yo, tiene razón. Lo que pasa es que en este momento se está hablando de una agresión verbal. Que hasta ese momento las agresiones verbales van y vienen, mi Gerardo. Es correcto. No hablamos de una... Va en doble sentido. Exactamente. O sea, de una agresión física ya pasa más. Ya es otra cosa. O sea, no podemos confundir el sebo con la manteca tampoco. De acuerdo. Pero sí, es cierto. Existen árbitros que a veces parcializan los juegos. Existen árbitros que inclinan balanza. Existen árbitros que buscan hostigar jugadores y directivos. ¿Quién castiga a esos árbitros? Esa es la pregunta. Sí. Entonces, ahí en ese aspecto creo que sí hay que buscar... Pero esas, por lo general esas son cosas que se pueden dialogar, ¿verdad? De acuerdo. Eso lo decía. Provoquemos entonces un diálogo entre directivos, árbitros. Provoquemos un diálogo a través de los medios. Sí. Pero dejen también de estar hablando ustedes porque ustedes como directivos ya las creen de las grandes papadas también estar criticando a los periodistas, los que hemos hecho a la labor por años. Sí, martirizándose ahí. Bueno, ahí está avanzando el equipo de El Villasanta. Nada. Recupera muy bien el boxeo. Vamos a ver por el lado de la izquierda. Estaba tratando de llegar. Se llenó, como dicen, de mucha confianza. No pudo hacer nada. Antes bien, lo que generó fue un contragolpe peligroso. Y estamos jugando, Luis Gerardo. Sí, ya terminó toplicando para nosotros. Pero que se va a llenar usted de mensajes en las redes. ¿Cómo estaba haciendo? Vamos a ver. Solo tenemos uno ahorita, Luis Gerardo. Bueno, perfecto. Manuel Selvin Sevilla dice saludos a la familia Sevilla Martínez. Están conectados los Sevilla en Vía Santa. Sí, están conectados los Sevilla en Vía Santa. Y a toda la gente en Vía Santa, nuestros saludos. Gracias a todos los amigos que están pendientes de esta transmisión deportiva. Estamos uno por uno. Bueno, otra de las cosas que me alegra saber es que en el roster que nos presentan, nos presentan muchos jugadores suplentes. Y eso es bueno, porque da tristeza ver equipos que se presentan solo con lo justo. ¿Verdad? Una vez que ya va avanzando el torneo. Esperemos que se mantenga esa disciplina, Luis Gerardo. De acuerdo. Imagínese Vía Santa, viene de lejos, pero anda con todo su combo. Sí, señor. Y afición en las gradas también, que le está acompañando hasta el final. Vamos a ver el box. Tratando de generar. Mire usted, por el lado de la derecha. Ya llegaba este jugador, se trata de Erick Murillo. No pudo hacer contacto. ¿Qué hace ahora? Recupera la pelota del Vía Santa, Luis Gerardo. Bueno, seguimos uno por uno. Vía Santa con el esférico. Qué bien está bajando de pectorales. Y me suena como que me están volando macetas por los comentarios, pero hay que hacerlo. Mire, yo sé de Noel Avilés. Vamos Villa desde Tennessee. Bueno, muchas gracias. ¿Vía Franca? Vamos Villa Santa. Es que era mí, que me decíamos Villa, como yo me... Bueno, ya nos dijo adiós aquel. Ahí vamos a estar pendientes. Arriba. Arriba Cita Morena. Vamos a estar paraditos aquí en compañía de Giancurlo. Y aquí narramos. Aquí está el saque de marros en favor de Villa Santa, que amenaza. El testazo que llega desde atrás, corto defensivo. Puede estar... Vaya manera de perderse este gol, Alfonso Gómez. ¿Qué manera de perderse ese golazo realmente? Bueno, es la tercera llegada del equipo Villa Santa en lo que va de este segundo tiempo. Han llegado de perdón a vida, Luis Gerardón. Una tras otra y Villa Santa va en serio. Quiere los tres puntos. No quiere volver a perder porque, como me había dicho Giselle Cadenas, ya perdimos el primero. Pero vamos a proponer y está proponiendo el verde amarillo. Bueno, y ahora vamos por este lado de la izquierda, por medio del jugador Torres. Torres que le envía haciendo correr a su compañero Sevilla. Walter que lleva la marca. Hizo contacto allá justamente con Hélder Mairena. Perdió la pelota. Contraataque del equipo celeste. Vamos a ver. Trece a la marca. Uno solo del box. Allá se las arreglaron. Siempre la pelota en poder del equipo celeste. Se acomoda. Preparaba carabina. Le sacaron el billete de la bolsa, Luis Gerardón. Ahora es el equipo Villa Santa que está gestando contragolpe, Alfonso Gómez. Y ahora, bueno, hay un saque de banda que favorece al equipo box. Este de banda patrocinado por Rebaja de Olván Medina. Mensajes en las redes. Cuando ya siento una gotita, yo. Vamos a ver. A ver si ya están cayendo lágrimas del cielo, Luis Gerardón. Parece que va a llover. El cielo se está neulando. Se sentía un frescor agradable en horas de la tarde. Todavía no tengo aquí mensajes. Cualquier cosa. Vamos a estar entonces en contacto. Nos dice Giancarlo. Nos notifica cuando haya gente que esté haciendo conexión con nosotros. Bueno, pues así es que. Voy a moverme por este lado. Véngase para acá. Porque el partido está muy bueno, Luis Gerardo. Sí. La verdad que creo que el clima colabora mucho también. Se están viniendo más gotitas de agua. Vamos a ver el corte. Perdón, el centro que llega. El corte de la defensa. Vuelve otra vez. El equipo Box Day recuperando la pelota. No le dura absolutamente nada. Y vuelve de nuevo. Y ahora el contragolpe. Que se gesta. Vamos a ver el equipo verde-amarelo buscando el segundo a través de Sevilla. Sevilla es bastante insistente. Conectando con Emerson Torres. Torres recibe la marca. Logra esquivarla. Ahí está. Soporta la marca que le llegaba de uno. Pero no puede con la segunda. Hay una falta. Hay un forcejeo. Y el árbitro dice que hay falta. Finalmente, que favorece el verde-amarelo. Bueno, pues hay tiro libre. Gracias a Rebajador Vanerina. Gracias a Funerio de la bendición. Anselmo Maldonado. Su clínica rehabilitación y fisioterapia. Estamos uno por uno. Vamos, el equipo de Villasanta busca el segundo en el partido. Bueno, y ahora está la situación que es cierto que está amenazando. Que quiere caer una brisita por aquí en el estadio Marcelo Tinoco. Vamos a ver a los verdes-amarelos. ¿Qué es lo que están haciendo? Allá buscando. Están... Creo que van a intentar una jugada mandándole al corazón del área o al área grande. A la sopa. De la hora de la sopa. Vamos a ver. O intenta el remate a puerta. Vamos, lo hizo justo a la puerta. El despeje por parte del Box Day. Y ahora viene el contragolpe. Vamos. En velocidad este contraataque. Pero muy atenta la marca del equipo de Villasanta. Hay que reconocerlo, Luis Gerardo. Haciendo un trabajo físico bastante considerable. Me pareció excelente el aporte que hacía el equipo de Villasanta con ese disparo. Buscando un rebote para anotar el segundo gol en el partido y agarrar la ventaja. Estamos uno por uno y hay permutas que se llevan a cabo. Bueno, creo que es Denis Montoya el que acaba de hacer su ingreso con el número veintiuno. Denis Montoya. Así que vamos a anotarlo aquí por parte del equipo de Villasanta. Que está el partido de lo más emocionante. Y llevamos catorce minutos de este segundo tiempo. Solo le queda media hora de juego esto. Media hora de juego con una amenaza increíble de lluvia. Se siente un olor a tierra mojada, Luis Gerardo. Dan ganas de salir y agarrar un terroncito ahí. Falta de hierro en mi pueblo. No sé si tenemos paraguas allá en la cabina. ¿Jan? Bueno, porque nosotros no podemos mover allá, pero Jan solo se consigue un paraguas. Bueno, sí. Me presta la idea de Jan para ir a hacer la respectiva mientras dejo a Alfonso Gómez. Sí, señor. Aquí está avanzando el equipo. ¡Ay! Llegada del equipo Box Day que revienta la saga del equipo de Villasanta. Ahora recupera nuevamente el equipo Box. Acá a largo están las transiciones haciéndolas cada vez más cortas. No quieren pasar por la zona poblada del medio campo. Se las arreglaron para sacar saque de banda. El acomodo que hacía este jugador no pudo. Revienta el equipo de Villasanta. Están mandando a la guerra. Le quedaba precioso. Vamos a ver. Está llegando el recién ingresado. La afición le está pidiendo al árbitro. Si había algo más que una simple falta por ahí. Pero el árbitro dice, siga el juego. Vamos a ver. Estuvo peligroso. La verdad que perfectamente ahí pudieron haber pitado penal. ¿Verdad? Porque fue bastante complicada la decisión del árbitro. Pero finalmente dijo que sigue el juego. El árbitro es Fermín Vázquez. Trece añitos. Trece añitos pitando en la liga Pedro Nufio. Ahí ve el equipo azul celeste. Se metió como cuchillo de mantequilla. ¡El rezago! ¡Qué fácil! ¡Qué fácil lo hizo ver Roger Matamoros realmente! Una jugada de gran riesgo. Pero la resolvió como los grandes. Y ahora está otra vez. Tratando de llegar el equipo del box. Contra tanque por parte del equipo del Villasanta. Ahora en terreno que recuperar la pelota del equipo celeste. No hay transición del mediocampo. La pelota va directo del área grande a la zona de riesgo de cada uno de los equipos. Aquí está otra vez. Vamos a ver qué es lo que va a hacer el jugador de este Torres. Torres la mandaba. La complicó. No la aseguró. Entonces la recupera el equipo del box. Allá. Está enviándola. Uy, parecía una popular tapuda. Como dicen en mi pueblo. Allá el árbitro dice, siga. Y se está poniendo intenso este juego. Y estamos ya exactamente al minuto número diecisiete de lo que va el segundo tiempo. Emocionante se puso el partido. Gracias. Le pedimos a todos ahí que se conecten con nosotros. ¿Verdad? Y bueno, vamos a ver si también pues nos mandan avisos. Ahí estaba. Se acaba de salvar milagrosamente el equipo de Villasante en lo que parecía un autobolazo. En el intento por despejar. Le pegó mal a la pelota. Y gracias. Suerte grande que la pelota se fue afuera. Y es tiro de esquina que favorece al equipo del box day. Está intenso el juego. Luis Gerardo Villafranca, Murillo. Bueno, pues es la manera en que lo estamos viviendo. Pero ya estamos con el respectivo paraguas. Pues nos toca movernos. Aquí le damos esta a Giancarlo. Y nosotros nos movemos ahí en aquel sector. Señor, estamos nosotros completamente en vivo. Uno por uno el partido, Alfonso Gómez. Bueno, creo que sí nos va a tocar desplazarnos un momentito por aquí al sector. ¿Verdad, Luis Gerardo? Sí. Vamos a ver. Esperándonos un poquito más. Aquí está avanzando el equipo de Villasanta. Va por el lado de la derecha. A ver, la marca es fuerte, pegajosa y falta. Y bueno, como no se detuvo en la acción, le volvió a caer otro defensa por allá. Y le dijeron por arriba y por abajo, como dirían Luis Gerardo. Bueno, pues Villasanta, 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 que ha tenido cuatro en este segundo tiempo. No las ha concretado. Una que ha tenido el equipo de Box Day, que inició ganando este partido, Alfonso. Sí, señor. Al momento vamos. Uno, uno. Uno, uno. Bueno, buen partido, la verdad. Excelente partido. Excelente la calidad de los contendientes. Hemos tenido un inicio de segunda jornada que vale la pena realmente, Luis Gerardo. Vale la pena mencionarlo y vale la pena decir todo esto. Gracias a Dios que estamos nosotros al cierre de esta jornada con este partido. Y no seguimos en la interacción con las redes sociales, que también estábamos en el primer tiempo, porque desafortunadamente, pues se murió. Hemos hecho una transmisión de dos partidos. Claro. Estamos en una zona en la que no hay. Como cuando se transmite en cabina, ¿verdad Gerardo? Que estamos con zona de carga, de teléfono y todo. Aquí, pues, no hay. Un partido que no teníamos planeado transmitirlo, pero para que no se viera, que era como campaña, lo transmitimos. Sí, correcto. Que después no se diga. Sí, después no se abre. Entonces, para que no se dijera que era campaña, al final, pues. Porque el que teníamos ya programado era este, justamente. Sí, todos teníamos un juego programado. Justo porque usted, me acuerdo que se programó en este horario, porque usted tenía actividades relacionadas con el Día de la Biblia, la marcha hoy, la celebración del Día del Niño en la Cañada, y siempre hay derecho a un descansito, ¿verdad, Luis Gerardo? Y luego, dijo usted, entramos con todo de seis a ocho. Pero, no obstante, pues, llevamos las incidencias del segundo juego de la tarde, que fue un buen partido, ¿verdad? El clásico moderno. Para nosotros es un placer servirles. Gracias a los que nos ven a través de Tele Dan Lee, Canal 9, el canal de los 31 años en estas horas de la madrugada. Claro, y gracias a JC Núñez, que como siempre se han encargado de hacer la promocionada de Nace, el cuadro de Villa Santa. Bueno, el remate despeje que llegue por parte del box. ¡Ay, no se tuvo confianza! Este jugador, Josué Irias, dejó que rebotara, se fue. Saque de banda, que favorece siempre al equipo del box. Y nuevamente, despeje otro saque de banda para el equipo celeste. Bueno, ojalá que envíen su mensaje, lo vamos a checar. Así que mande su mensaje para hacer una leídita. Para que usted vea que estamos pendientes y esta gente, Johnny, esta gente de Villa Santa a hacer el sacrificio, van llegando tipo 10 y media allá. Sí, señores, es cariño. Y no en balde celebraron, Luis Gerardo, cuando ascendieron a la A, ¿se acuerdan? En un reportaje que justamente está en la página de Los Titanes. Hay muchos que estaban con lágrimas en los ojos ese día de la emoción y aquí es el momento. Ya están en la A y una vez llegando a la A, se piensa en el departamental y por qué no, en ascenso a segunda. Aquí que trataba de filtrar la pelota precioso, pero leyó muy bien el defensa del Box Day. Qué bien aplicada la defensa del cuadro Box Day. Es que mire, el equipo que tiene frente no es perendulce. Sí, señor. Porque es un equipo aguerrido, pero Villa Santa está sacando el ímpetu, esa calidad que han mostrado siempre sus jugadores aguerridos hasta el final, hasta que el árbitro pita el final del partido. Bueno, y con este resultado, si se logra mantener, el equipo Villa Santa sumaría su primer punto del torneo y serían cuatro los del equipo Box Day. Aquí está el despeje que llega otra vez. ¿Quién por la pelota? Muy bien este defensor, Aroni Jalvarez, pero le quedó de nuevo al equipo que está muy bien en recuperación el Box Day. Equipo Luis Gerardo que estoy notando a la distancia, está lleno de bastante juventud, ¿verdad? Porque veo mucha gente menuda y tiene mucha afición en las gradas. Correcto, y mire cómo la gente se emociona. Porque ya en esta hora Luis Gerardo hay que aceptarlo, habemos seguidores del Box Day y del equipo Villa Santa. Habemos, digo yo. ¡Ay, el cabezazo! Ahí parecía que se iba de tiro de esquina, pero perfecto, se acomoda Gerson Bustamante. Mire, y hay más, es que este partido realmente, y yo entiendo que era por las actividades que estaban promadas en el estadio, y hasta a las cinco de la tarde nosotros deberíamos estar saliendo del estadio. Sí, señor, porque por lo general la liga comienza su partido a las once. Bueno, pero para eso se puso la número. Así es, y el clima es rico y agradable. ¡Mire lo que acaba de hacer por aquí Emerson Torres! La dejó correr un poco, pero estaba mandando el pase. ¡Zona Poblada! ¡Qué bonito! ¡No! Pero mucho más espectacular lo que hizo el portero. Después hay una jugada de... Vaya manera de decirle que no, que no, que no esa pelota. El guardameta del equipo Box Day acaba de impedir el triunfo del equipo, el equipo Villasanta. Con esta jugadora el segundo gol, pero el guardameta le dijo, ¡No, no, no, señor! Y hay una tarjeta María por una falta en ataque que estaba realizando uno de los jugadores del equipo Villasanta. La distancia, no veo, porque ya al once lo tenemos con Amarilla, tendría que ser otro. Y es que en un rebote el jugador va con todo, tratando de anotar, es correcto. La falta fue una ofensiva y seguimos uno por uno. ¡Qué bueno está el paradiso! Para ver los mensajes, ahorita que estamos parados, para ver los mensajes de las redes. No nos caen ahí, ¿verdad? Mi estimado, no se ve absolutamente mayor cosa en la pantalla, ¿verdad? Entonces, y tenemos temor de tocar algo y que se corte la transmisión, Gerardo, la verdad. Pero le agradecemos a la gente que está conectada con nosotros. Estamos ya, vamos a ver. Viene ahí a todo correr uno de los asistentes técnicos. Ya estamos en 23 minutos, Gerardo. Qué rápido se ve el tiempo. Sí, oígame, este partido se me ha ido realmente rápido. No, a mí mucho más rápido, fue como más tenso el de Colinas contra Juventud, como más lento. Aparte que el árbitro en el primer tiempo dio 7 minutos, 8 minutos, y en el segundo tiempo dio otros 8 minutos, como 15 minutos. Una de las cosas que tengo que agradecer también a este niño, Fermín Vázquez, hijo, es que dio el tiempo correcto de descanso. ¿Verdad? Porque a diferencia de otros, por ejemplo, el papá, el papá, tengo la impresión de que... Es que Fermín Vázquez, viejo, ya está viejo. Entonces, él dice, me quiero ir temprano. Nunca, nos acabamos de acomodar la enchilada y ya estamos narrando de vuelta. Y ahora, bueno... Saludos a Fermín Vázquez. Saludos a Fermín, ¿qué tal? Este emocionado hoy. Emerson Sauceda ingresa. Emerson Sauceda, el número 10. ¿Va a comprar él? Sí, señor. Y se va entonces, Luis Gerardo, Emerson Torres. Emerson por Emerson. Emerson por Emerson y va con todo. Y a Santa quiere el segundo gol, quiere el triunfo, quiere los tres puntos. Así es, vamos a ver entonces de qué cuero salen más correas, como dicen allá, en Libre el Paraíso. Bueno, pues, seguimos uno por uno. Saludos grandes a la gente que está conectada con nosotros. Gracias, Anselmo Maldonado y su clínica de rehabilitación y fisioterapia. Gracias a Rebaja, Agua, Sali. Gracias a todos los amigos que están pendientes con nosotros en esta transmisión. Somos jefes titanes del deporte. Más de tres meses le regalé por aquel amigo. No hay cuerpo que aguante. Ay, hombre, es cierto. No hay cuerpo que aguante, sí, por un error, pero bueno, ahí vamos. Sí, señor. Vamos con Usao Salcántara. Y, por supuesto, gracias a Meditrauma. Gracias a Mauricio Méndez Moncada. Gracias por apoyarnos siempre. A mi gran amigo Mauricio, que a días no lo veo. Y a ustedes que están pendientes de esta transmisión a través de jefes titanes del deporte. Acaba de ingresar el jugador número 12 del equipo Box Day. Jugador que, por cierto, no tengo en este listado, Luis Gerardo. Como siempre, ¿verdad? Tenemos varios suplentes y siempre meten el que no tengo en el listado. A mí, yo ando desmotivado. Yo se lo digo, yo estoy por tirar la toalla de transmitir partidos de esta liga. Se lo digo, pero es por eso, por esas tonteras, que es una falta de respeto para nosotros. Sí, señor. Bueno, ahora sí. Se reinició el partido, Luis Gerardo. Se perdieron aproximadamente dos minutos en este lapso del partido. Veintiséis del segundo tiempo. Veintiséis minutos. Está nuevamente el equipo Box Day. Corte perfecto por parte del equipo del Vía Santa. Le quedan, entonces, veinticuatro minutos, perdón, le quedan diecinueve minutos a cada uno de estos equipos para imponerse en este partido. Bueno, pues seguimos en este encuentro deportivo a través de Jeve Titanes del Deporte. Apenas diecinueve quedan. Sí, señor. Y tenemos ya el dato correcto, mi estimado Luis Gerardo Villabranca Morillo, de la taquilla de hoy. El dato que me proporcionó Marco Pérez. Ingresaron doscientos cincuenta y tres aficionados pagando boleto para un total de doce mil seiscientos cincuenta el ingreso este día al estadio Marcelo Tinoco. Está aquí a poca, ¿verdad? Pero fíjese que le diré que en números me parece, me parece bien. Pues sí, ¿no? Y creo yo que puede seguir mejorándolo, Luis Gerardo. Y con partidos como este, la liga puede seguir en alza. Hay que mejorar ciertas cositas puntuales, como usted dice, pero todo para bien. Y siempre que se tofen las consideraciones. Hay que señalarlas para que se mejoren. Y si no escuchan, pues ni modo. Allá nos anda a estar tratando hijos de tanta, porque eso es lo que hacen ahora, tratar mal la prensa. Es cierto. Bueno, aquí ve el avance por parte del equipo boxeo. Ay, no pudo legar esa pelota allá al delantero porque interceptó el defensa del equipo de Villasanta. Pero mire, es ahí donde decimos nosotros, serénese, controlese, no mande a terreno de nadie. Como decían en mi pueblo, pare para su compañero y no para otro. La mandaron fuera. Saque de banda que favorece al equipo de Villasanta. Es un saque de banda patrocinado por Click, porque con Click tienes tecnología al alcance de tus manos. Y de Anselmo Maldonado y su clínica, rehabilitación y fisioterapia, por supuesto. Gracias a rebaja de Olman Medina, repuestos baratos americanos y japoneses. Aquí está avanzando, vamos a ver. Ay, es hoy el partido de los Ayes, quiso controlar el balón. Y Gerardo le hizo un raro y se fue. Cosa extraña en esta cancha. Otra permuta. Sí, señor, el número 7. Se trata de Milton Eucera. Villasanta ya llega con este el quinto cambio del, a ver, tercero o cuarto cambio ya. Del equipo de, ingresó el número 10, ingresó el número, el número 3 también. Verdad, por parte del equipo del Villasanta. Esa juventud, Gerardo. Usted le mira los rostros a estos niños. Todos andan entre los 16 y 18 años. Y eso nos alegra también. Y la calidad, no solo la juventud, la calidad. Y vuelvo y repito, es por eso que yo no acepto que alguien venga y diga que no hay talento acá. O que no se está trabajando para generar talento. Perfecto. Bien, vamos a regresar entonces al encuentro deportivo. Y seguimos uno por uno. Ah, ya se escuchó el cuerazo, ¿ah? 29 minutos. Ya casi la media hora de este segundo tiempo. Estén los estertores ya casi este partido. Vamos a ver qué es lo que proponen. Pero también hay un mundo. Son 15 minutos. Hay por lo menos igual cantidad de posesiones para cada uno. Vamos a ver de qué va. ¿Qué dicen acá? Dice el árbitro que hay tiro de esquina cuando todo el mundo, seguidor del Villasanta, pedía pena. Tiro de esquina patrocinado por Funerario de la Bendición, servicio de luz y económico. En Danilo, mejores precios los tiene Funerario de la Bendición. Bueno, y es que como decía Carlos Garmendia, con esto de los ángulos y de todo lo demás y esas nuevas disposiciones que tienen los... Sí, las nuevas leilas que hay. Cualquiera puede pensar que es penal. Y yo por eso diría que para no complicarnos, Gerardo, un mano en el área es penal. Yo creo que ahí no habría nada de lío ni de pensamiento. Puedo ver la mano, puedo ver la mano. Así como en el básquetbol, ¿verdad? Que son... Tiro de esquina. Bueno, ya se cobra por alto el cabezazo. No logró contactar Maradiaga. Le quedaba... La mandó hasta Villasanta. Justamente, Nixon García. El mismo pensamiento teníamos los dos. La envió hasta Villasanta. Y para esa dirección está, más o menos. Cancha Norte. Sí, las mandó para Villasanta, para Noreste, más o menos. Un mensaje para la gente de La Cañada, Luis Gerardo. Mire que me agradó ver esa labor que hace Abigail Vázquez y toda su gente. Sus hijas, cómo se involucran. Se visten de payasitas. Ellas hacen todo. Yo vi ese show. Yo pensé que habían contratado a esas personas. No, son las hijas... La hija de Abigail andaba vestida de payasita. Selvi cantando su famosa canción que yo la lancé al estrellato de Puerto Limón. Estaba de jurado de mi chiquitita, Selvin Velasco. Sí, señor. Bueno, y que Selvin siempre tiene esa disponibilidad para con Jeve de Titanes del Deporte. Le envío saludos a Selvin y gracias por ese cariño que siempre nos muestra. Gracias, gracias. Milton Euceda fue a la disputa con Carlos Aguilera. El árbitro dice que, bueno, finalmente, pues, es falta, pero en ofensiva. Es falta que favorece, entonces, al equipo del Box Day. Bueno, yo creo que sí vamos a tener que hacer unos podcasts esta semana para invitar a algunos. Y ahí nos decían, invíteme esta semana para que hablemos del tema. No hablemos, perfecto. Y vamos a invitar a unos árbitros también para hablar del tema. Para que se vaya mejorando en esto, pues. Yo le voy a decir algo. Escuchando las voces que generan deporte, porque son del deporte. Ellos piensan que, como yo le hice en la entrevista a Gerna el otro día, sobre la agresión que tuvo. Sí, sí, igual, pues, hubiera sido el otro que me hubiera pedido la réplica, también le doy la réplica. Así es. Así que nosotros nos estamos inclinando balanza. Lo que no queremos nosotros es que haya violencia en el estadio. Así es. Leonel Pavón. Finalmente el que inclina balanza, por lo general, es el espectador. Pero el espectador es libre de comentar lo que quiera. Así es. Ellos no se pueden meter. Como diría mi jefe, Carlos Felipe Castillo. Así es fácil. Vamos, rechaza con todo. Aronis, Álvarez, Tali, como indica el librito, saque de banda que va a ver el Bok Day. Y mire que hay frases que uno tiene que aprenderlas, porque son frases que dan paz. Y Pipe, cuando mira algo, Pipe Castillo dice, así es fácil. A su estilo, ¿verdad? Sí. A su estilo y es cierto, son frases que al final no complican. Vamos al partido, al fondo. 32 minutos, 32 minutos de este segundo tiempo. Vamos a ver allá el avance de este chiquitín del Bok Day. Es incansable este cipote. Se trata de Matthew López, el número 33. Es el rey de esa banda. A pesar de su corta de estatura, se las arregla para complicar. Allá está la recuperación del Bok Day. Tocan en corto, cortitas y al pie. Muy buen jugador. Entretiene a Villasanta, le quita el ritmo. Miren, esos jugadores, es el que le ha quitado el ritmo al equipo Villasanta. Exactamente. Y ahora va la pelota. Vamos. Se equivocó la defensa. Pero se equivocó el delantero del Bok Day, que dice el árbitro, que hay saque de puerta que favorece al equipo de Villasanta. Impresionante. Increíble. Sorprendente. En inglés, amazing. Vale la pena mencionar que es increíble la manera de perderse una clara oportunidad de irse arriba en el marcador. Se salva Villasanta en la más clara que ha tenido Bok Day en este partido. Sí, señor. La tuvo clarita. Pero le llegaron a la marca. No pudo empalmar debidamente este jugador. Se trata de Ángel Hernández, que se hubiera consagrado Luis Gerardo porque era su segundo de la noche. Acaban de robar la pelota. Está en el corazón del área. Vamos a ver. Le llegaron a la marca. Aparecía falta. El árbitro dice, siga en los lindeos del área. El remate. Fuera. Se salva. Se salva. El equipo de Villasanta. Se transforma. Se desfigura un equipo cuando usted hace mucho cambio. Sí, señor. Por lo menos en esta ocasión, sí. Siento que Villasanta ha perdido el ataque. No voy a hacer todas estas permutas casi al mismo tiempo. Sí, sí. El técnico tiene que ser analítico del partido y hacer las permutas gradualmente. Ha perdido el ataque el equipo de Villasanta y es Bok Day quien está llevando la marija en el partido. Sí, señor. A partir de estos últimos minutos no se encuentra el equipo verde-amarelo. Ahora está el equipo del Bok Day que está buscando su segundo triunfo del torneo. Allá por aquel lado de la izquierda vuelve otra vez. Como le digo, estos chiquitines se las arreglan para complicar a cualquiera. Y ahí está. Mire usted cómo van por ella. Cómo la luchan. La juegan con mucha inteligencia. Acá la está recibiendo Aguilera. Aguilera la regresa un poquito hacia atrás, pero se equivocó. Se equivocó José Martínez. El primer error que tiene a Bok Day en la recuperación del esférico, mejor dicho, al equipo de Villasanta que está tomando el esférico. Le están sirviendo. Aquí es Villasanta que quiere organizar el contraataque. El árbitro indica que hay falta en la jugada, por lo tanto hay lanzamiento libre en favor del cuadro de Villasanta que puede anotar en esta jugada, Alfonso Domingo. Milton Neuceda se escapaba, le llegaron al corte. El árbitro considera que de forma antirreglamentaria y perfectamente ha pitado falta. Falta que va a cobrar entonces el jugador Emerson Sauceda. A cobrarse el tiro libre en favor del cuadro de la Villa. De la Villa Santa. No es de la Villa Franca, es de la Villa Santa. Aquí está Villa Santa Alfonso Domingo. Emerson Sauceda está mandando a sus compañeros a la guerra, aunque no sabemos si la va a mandar al arco. Métanse y lleven el agua con verduras, que hay sopa. Sí señor, vamos a ver el cobro a la puerta. El portero que desvía con la mirada y se resiente la banca del equipo de Villasanta porque no era lo planeado, no era lo trabajado. Desde que le pegó el esférico hizo un feo, era de mandarlo a la olla, como dice. Mandar al centro o mandarlo directo, pero bien orientado, ¿no? De esa manera, fea, horrible, espantosa que le pegó a este jugador. Debería de haber buscado un Rascaniguas ahí también. Un Rascaniguas. Otra de las opciones que quedaba. Estamos entonces, Luis Gerardo Villafranca Murillo. Qué tiempo jugamos, informa Click, porque con Click tienes tecnología al alcance de tus manos. Qué tiempo. Estoy buscando yo. No, 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 pero aquí tengo mi, aquí tengo mi, 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 mi acuático. La cucaracha. Sí señor. La cucaracha, la cucaracha. Treinta y seis minutos. Treinta y seis minutos. Ya solo nos quedan nueve minutos. Nueve minutos para finalizar este partido. Nueve minutos para uno de los dos equipos anotar o irse repartiéndose un punto en este encuentro deportivo. Intenso juego, bastante morido. Dos equipos muy bien. La verdad que la afición se mete. El alerro que ha estado con nosotros ahí ya no le vamos a pagar. No, ha jugado muy bien. La afición busca en su segundo partido después de regresar por muchos años de estar ausente de la liga. Pero no. Bueno, y aquí vamos a ver qué es lo que dice. Se está quejando el jugador Carlos Aguilera del equipo de una falta. Ahí la está cobrando Álvarez. La está mandando allá por el lado de la banda de la derecha a la lucha Sauceda. Miren ustedes cómo se filtra en medio de dos, pero la marca es asfixiante por parte del equipo de Box Day. Recupera nuevamente el jugador Álvarez. La manda por allá, sale el portero. Y en la espera de un rebote o algo que surgiera por allá, finalmente salió Excelso, Gerson Bustamante. Bueno, seguimos. Uno por uno. ¿Cuánto le queda al partido, Alfonso Gómez? A este partido solo le quedan ocho minutos, Luis Gerardo Villabrán. A ver, treinta y ocho, son siete minutos. Ocho minutos, siete minutos le quedan. Siete minutos. Y es que tuvo que haberles dado, Lorenzo González, el popular Lencho Rosquía a los muchachos de Rosquía Angélica. Un saludo para los amigos de Rosquía Angélica. Ahí vamos a ver este chiquitín López. López jugando allá con su libero. Hay una falta. Hay una falta de Álvarez sobre la humanidad de Carlos Aguilera. Exenuante esta jornada para muchos. Carlos Garmendia inició transmisión hoy a las dos de la tarde. Y aguantó Carlos Garmendia tres partidos. Bueno, dos partidos y medio. Dos partidos y medio porque ya la esposa le mandó, Maribel le dijo, este es el tercer y último llamado. Aquí te está esperando, Amira. Y cuando la esposa le llama, Papa, soplan. Aquí te está esperando, Amira, le dijeron. Aquí está llegando. Bueno, está pasando el boxe, la pone. Vamos a ver, le falló la estatura, posición adelantada. Bueno, los últimos minutos. Vamos a ver si se reparten puntos o es Villasanta o es Bogdé que se va con los tres en este partido. El más claro que pudo haber ganado este partido hasta el momento ha sido Villasanta con ciertos ataques también en pérdida del equipo Box Day. Pero ha tenido más oportunidad de Villasanta. Sí, ha estado bastante incisivo. Vamos a ver ahora, está tomándose su tiempo el defensa Maraviaga. Y aquí le está pidiendo la pelota por este lado el jugador Álvarez, que ha estado bastante incisivo Álvarez. Pero la mandó arriba, allá luchándola, llega la defensa. Es un saque de banda, dice Fermín Vázquez Jr., que favorece al equipo de Villasanta. ¡Qué tiempo le damos, Alfonso Gómez! Minuto 39, solo le quedan seis a esto. Seis minutos le quedan al partido. Aquí está Villasanta, van a cargar de manos. El trazo, pelota por elevación allá en defensa, hacia el guardameta. Ahora, mejor el equipo Box Day y seguimos uno por uno. Llegó la pelota al pecho, besando a la madre tierra. Y aquí viene el contragolpe. En este juego bonito que tiene el Box Day, con la pelota al pasto. Esa filosofía, Gerardo, de dice, está ahí lo agarraron en posición adelantada. Esa filosofía que practica el Box Day, que dice, si la pelota te cuero, el cuero te vaca, y a la vaca le gusta el pasto, juguemos a rato de pasto. Pero tiene el descuero, es de otro tipo de material. Ese material, dijo, sintético. Es sintético. Ahí hay una falta sobre la humanidad de Milton Euceda. La gente pedía tarjeta, pero el árbitro dice que es una falta nada más peligrosísima. En favor del equipo Villasanta. Y a esto solo le quedan cinco, más lo que digan. Cinco minutos. Villasanta tiene otra clara para ganar el partido. Cinco minutos le quedan al encuentro. Cruzan los dedos, los amigos de Villasanta. Aquí puede estar. ¿Quién está tras el esférico, Alfonso Gómez? Vamos a ver, se antoja que es Milton Euceda. Aquí está Euceda, la abrita autoriza. Disparo centro que llega. Aquí está el equipo. Preparen el mejor mármol, la mejor caoba. Haga de una estuata, como dijo la chilindrina, un menumento, como dice el chavo, a Gerson Bustamante. Porque gracias a Gerson Bustamante, esto sigue uno a uno. Gerson le ha amargado la existencia a la gente de Villasanta. Sí, señor. Y al final hubo una falta en ofensiva que pita a Fermín Vázquez. Así que eso es lo que ordena los que indique el árbitro. Pensé que ese era el gol de Villasanta y no fue. Sí. Saludos para Alexis Hernández. Mi gran amigo está en el paraíso y me dijo, Villafranca, decirle a Alfonso Gómez que diga, indica. No dice, el árbitro no dice, indica. Y lo mismo me dice también Cávez. Con ese bolsarrón. Y lo mismo nos dice Marvin, Marvin Díaz. Marvin Díaz. A quien saludamos también Luis Gerardo. Está haciendo una gran labor el Marvin con la juventud allá. Camá Carbín. Sí, señor. Camá Carbín. Camá Car. Camá Car es la cosa. Camá Carbín. Bueno, y a estos solo le quedan tres minutos, Luis Gerardo Villafranca. Tres minutos y finaliza el partido más lo que pueda agregar el árbitro Fermín Vázquez Chiquito. Sí, se está pidiendo un cambio de portero. ¿Cambio? Están pidiendo un cambio de portero ahorita. A ver qué es lo que dice. Y es el único que puede retrasar el partido. Sí, vamos a ver si finalmente se recupera. Es que se jugó el físico ahí y luego le cayeron con toda la carrocería. Los delanteros del equipo Villasanta. Pero es parte del juego. Vamos a ver ahora a la gente del índice al árbitro que tome tiempo. Acá vamos a ver. No veo yo que caliente el portero suplente. Así que mientras tanto, Luis Gerardo Villafranca, yo les invito a que consuman agua salida. La más rica. La más sabrosa. La más sabrosa. La gente natural. Sí, señor. Agua salida. Yo me pregunto, ¿por qué no pudieron ver los mensajes? La pregunta. Porque el sistema quedó... No les da opción. ...capascadito, sí. No les da opción. Ahí, por más... Por más que lo tocamos, dijo la viejita. Por más que quieran meter el dedo, no pudieron. Sí, por más que tocamos, no se exitó esto. Bueno. ¿Verdad? Pues no la trostee mucho. No nos vamos a perder hasta el final. Sí, señor. Bueno, ahora estamos entonces... Cuarenta y tres minutos, Luis Gerardo. Cuarenta y tres. El árbitro iba a dar unos tres, cuatro minutos de compensación a Teca, Vía Santa. Aquí está otra vez, remate. Parecía que sigue en medio de las piernas de Gerson Bustamante, pero se quedó con el balón, ahogando otra llegada más del equipo de Vía Santa. Bustamante le sigue amargando al momento a Vía Santa. Y le duele todo a Bustamante a esta altura del partido liderazgo. Hasta el taco derecho. Y se prepara entonces el número treinta y uno, Selvin Peralta, para sustituir al portero, al portero Bustamante. Sí, es que ya está delgado, está lesionado. Ahí está entonces, en un uniforme bastante raro, el que tiene este portero, un uniforme gris. Manos de foca le dicen y no le veo. Vamos a ver cuánto se agrega. Ahí que va lesionado. No va a fingir en la falta de un guardaneto, así nomás. Es que fue que le digo, hizo una tapada grande y le cayeron con toda la carrocería. Y yo por eso le digo, hay que hacerle un menumento, una estuata, porque gracias a él se mantiene esto uno, uno. Avance el equipo del Vía Santa. Vamos a ver, están tratando de estrenar al recién llegado portero. Allá se filtró el corte, remate, por alto. Se quedó con la pelota, el filtro que llega, vamos a ver. Le llegaron tres a la marca, le secaron el billete de la bolsa. Uno a uno. Seguimos, uno por uno. Vaya, esto es peor que un drama. Y la gente se emociona. La gente que hizo el viaje de Vía Santa está emocionada hasta el final, Luis Gerardo. Vamos a ver qué dice la bendición, ya se cobra. Vamos a ver ahora el portero que se estrena. Mandando al tiro de esquina hacia el otro lado. Bueno, Funerario de la Bendición, servicio de lujo y económico, los mejores precios en Dalí. Solo sacamos el paraguas y después el agua. Sí, señor. No falta, no falla. Tiro de esquina patrocinado por Funerario de la Bendición. Ahora González de la Seña en la Salida del Paraíso. El anuncio favorito de Alexandre Herrera. La pelota por alto, el cabezazo que llega, rebote. Y este también tiene poder en la mirada, porque desvió el balón con la mirada, Luis Gerardo. Si era por falta de oportunidades, Vía Santa tuvo 300.523.7 oportunidades. Sí. Pero bueno, no llevó el otro gol. Bueno, eso nos indica la importancia del killer, la importancia del matador. Aquí está ahora el box day. Dice, si ustedes no pueden, vamos a ver nosotros. Pero no. Perfecto en corte. Otra vez, Vía Santa. Otro intento. Aquí la pelota que le queda. La acomodan para este jugador. Por Euseda. Pero le llegó a la marca con todo José Martínez. Martínez le dice, si me aguanté tantos, no te voy a permitir ahorita. Sí, señor. Se están rifando el físico a esta altura del juego. Cuarenta y seis minutos. Cuarenta y seis. Los segundos pasan largos, intermitentemente. Los que menos buscan son estos dos que tenemos ahora. Están sumamente emocionados por acá. Otra vez el portero. Despeja de puños. Pero queda ahí la pelota. Vamos a ver qué hace el box day. Mandan a jugar al mediocampista. Otra vez el remate contra remate que llegaba ahí. Llegaba con todo Euseda. Y vamos a ver el box. La mandaron a la guerra. Sale el portero. Ahí. Ahora es un duelo de nervios, Ligerardo. Esto se puso bueno. Ya, qué tiempo jugamos, Ligerardo. Cuarenta y siete minutos. La afición está prendida. ¿Cuánto dieron de descuento? Vamos a ver. Ya van dos de descuento. Ahora otra vez la pelota que llega ya. Se lo helaba en la mente. Se lo helaba en la mente. Se lo helaba en la mente. Hay muchos que quedaron así helados completamente porque... Y al tiro de esquina. Patrocinado por Funerario La Bendición. Posesión de pelota del Box Day. Y hay. Hay. Hay aquellas cosas que usted no logra meter en el arco contrario. Tiene que verlas ingresar en el suyo propio. Bueno, vamos a ver. Allá va este chiquitín. Como le digo, este Box Day es admirable. Una cipotada increíble. Si hemos alabado la juventud del Colinas, tenemos también que alabar la juventud de este Box Day. Ahora está cobrándolo de izquierda. Qué bonito que llega. El cabezazo que queda. Y le quedó de pechito. Sale la defensa. Se salva el equipo del Villa Santa. Ahora es Villa Santa que va a estar contragolpes porque no han tenido sometido las cuerdas en este minuto y medio. Estamos uno por uno. Minuto cuarenta y ocho. Treinta segundos. Sí, señor. Vamos a ver ahora. Otra vez el Box Day. El tuya, mía. Te la presto. Vamos por acá. De Team Marine. Qué bien que la toque este equipo. Definitivamente. Arras del piso. Esas triangulaciones. Qué buen trabajo. Bajo el corte que hacía el jugador Aarón y Álvarez. Con dos equipos exigentes que puede prestarse para cualquier cuestión. Este cipote ha sacado bien el partido hasta el momento. Sí, señor. Definitivamente. Mire usted allá. Filtrándose porque este equipo de Villa Santa en cuanto a físico y a experiencia de años también se ve que tiene una ventaja. Ven ustedes lo que acaba de hacer. Va solito este muchacho por la izquierda. Nunca lo pudo ver. Nunca pudo hacer el corte. Trató de llevarse al defensa. Allá está la lucha grande. Se está revolviendo. Saque de banda. Es que a ratos debía haberla soltado. Yo siendo compañero. No, ya no me la manté, hombre. Vamos a ver el box. Ahí, con ese juego en corto. Ahora para la derecha. No, dice, vámonos rápido, mandando a correr al espigado delantero que siempre se las apaña, como dice, para generar peligro. Ay, 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 ay. Roger mata a moros. Casi, casi, casi le complica la noche al equipo del Villa Santa. Este es un vaivén. Está emocionante esto. Y este vaivén de jugadas. Nadie ha mostrado ser superior. En remate de larga distancia. Se fue sumamente desviado. Creo que esto ya no le queda más. Se hace el minuto número 50, Luis Gerardo. Y el árbitro está viendo su cronómetro. Probablemente una vez que inicie la jugada, ya probablemente después... 50. 50, sí, justamente. Bueno, yo creo que ya no es de complicar Fermíncito. Dígame. Es su primer partido de Liga Mayor. Ahí está. Y cuando, atención, Luis Gerardo Villafranca Murillo. Y este aplauso para los equipos y para Fermín Vázquez Jr. Porque un 10 de día, realmente. Sí, comparándolo con el arbitraje del segundo juego, por ejemplo. No, y solo tiene 13 años. Brillante, sí. Sí, me parece. Un partido no tan fácil, un partido difícil. Y ahí está. Hemos salido. Nos vamos. Sí, señor. Y nosotros hemos terminado una larga y agotadora jornada en la Liga. Tu Liga, mi Liga, nuestra Liga, la Pedro Nugia. Feliz viaje de retorno a toda la gente de Vía Santa. Y gracias por estar pendiente de la transmisión a todos los amigos de Vía Santa. Nos vamos. Giancarlo Núñez en cámara, Alfonso Gómez, Alexander Herrera, Luis Gerardo Villafranca. Que Dios les bendiga. Feliz noche.